Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy lunes y si te gusta este horóscopo suscríbete en mi canal de youtube el gobierno de la línea oficial compártelo aries del 21 de marzo al 19 de abril haz un esfuerzo por conocer a fondo a tu pareja no dejes pendiente ningún asunto o problema de familia búscale una solución inmediata el amor se torna un tanto difícil complicado pero la energía de los planetas te va a ayudar a establecer una mejor comunicación para con la persona amada hoy es tu día para el amor y para el placer tus números de suerte son el 19 el 27 y el 25 taburo del 20 de abril al 20 de mayo revisa tu lista de compromisos especialmente de cumpleaños y reuniones de amistades o de familia para que quedes bien con ellos te llueven ahora las invitaciones ya que tu popularidad ha ido en aumento se impone que establezca un balance apropiado entre tu trabajo y tu intensa vida social en el amor anda rondando la visita que tu espera ponte atrevida y coqueta tus números de suerte son el 31 el 19 y el 11 Géminis concéntrate en prevenir enfermedades cuidando tu salud no abandone tus planes de dietas de ejercicios las experiencias del pasado tendrás que aplicarla hoy para resolver problemas del presente si aprendiste tu lección actuarás correctamente o de lo contrario recibirá otra lección desde hoy cuida tu salud haz caminata al aire libre para que después no te arrepienta tus números de suerte son el 15 el 10 y el 31 cáncer del 21 de junio al 22 de julio tu familia sigue siendo el centro de tu universo es momento de seguir la corriente trabajar para beneficio de otros y adaptarte a lo nuevo que se pueda presentar en tu vida si te resistes tendrás que pasar por encima de aquello con ideas diferentes a todo lo que tú tengas en tu vida en tu poder desde hoy cuídate alguien cercano a ti te quiere hacer la vida imposible tus números de suerte son el 23 el 11 y el 20 Leo 23 de julio al 22 de agosto involúcrate en proyectos relacionados con el hogar tus energías están por todo lo alto porque las estrellas te aconsejan poner en marcha todos tus planes para el futuro tienes ahora el poder de cambiar las cosas a tu manera aunque en el amor no te encuentras satisfecha muy pronto verás los resultados positivos en el amor deja la timidez hoy adelante que el triunfo es tuyo y tus números de suerte son el 8 el 32 y el 48 Virgo 23 de agosto al 22 de septiembre tu popularidad se intensifica y serán muchos los que reconozcan tus valores y tus deseos de superación se enfatiza tu poder de comunicación por lo que vas a poseer mucho encanto y mucho carisma al hablar nada ni nadie podrás hacerte callar aquello que sientes gustarás de ayudar a la gente humilde a los pobres y tus números de suerte son el 14 el 17 y el 3 Libra 23 de septiembre al 22 de octubre tu balance o tu estabilidad emocional deberá de ser ahora lo más importante para ti ya que cuando te encuentras deprimida no puedes tomar decisiones claras sobre tu trabajo o sobre tu futuro date tu lugar tú vales mucho y tú debes de ser la primera en reconocerlo la vida es para disfrutarla a plenitud comienzas hoy a ser feliz en tu vida tú puedes tus números de suerte son el 29 el 13 y el 31 Scorpion 23 de octubre al 21 de noviembre conocerás ahora a alguien que te va a brindar suerte y prosperidad no esperes a que vengan a ti y ve tú donde está la acción tus riesgos dejarán buenos resultados si tú actúas inteligentemente no busques solo compañía busca a alguien que te comprenda que comparta tus mismos gustos e intereses tus números de suerte son el 50 el 8 y el 44 Sagitario 22 de noviembre al 21 de diciembre a veces tu manera de comunicar tus ideas es muy directa lastimando la sensibilidad de otros tu carisma y tu encanto te hacen ser muy popular pero tienes que tener mucho cuidado de imponer tus ideas de una manera demandante o egoísta debe de estar dispuesta a aprender nuevos conceptos en la vida cuídate mucho en el amor para que la suerte llegue a ti y tus números de suerte son el 9 el 5 y el 17 Capricornio 22 de diciembre al 19 de enero estudia bien todo paso a dar y te evitarás complicaciones el trabajo en conjunto las asociaciones o agrupaciones sociales serán de mucha satisfacción personal para ti es buen momento para planificar viajes cortos pero aguanta un poco el ritmo acelerado en que tú te encuentras no lo quieras todo al mismo tiempo desde hoy almate para que busque tu felicidad tus números de suerte son el 12 el 6 y el 44 Acuario del 20 de enero al 18 de febrero no tendrás que esforzarte mucho para obtener lo que tú deseas ya todo lo que tú tenías que hacer lo hiciste y ahora llegó el momento de sentarte a ver los resultados déjate llevar por tu intuición al momento de emprender negocios con otras personas ve con cautela y a la segura para que todo te salga bien y puedas ser una persona de éxito tus números de suerte son el 15 el 12 y el 5 PISIS del 19 de febrero al 20 de marzo cualquier decisión que tú tomes hoy sobre dinero será beneficiosa para ti compañero de trabajo estarán a tu favor el amor vuelve a florecer en esa relación que se encontraba un tanto tambaleante e insegura tu sensibilidad se exalta haciéndote una persona más amable más cariñosa para con los demás busca hoy la felicidad tú puedes ser feliz adelante y tus números de suerte son el 1 el 29 y el 4 te gustó tu horóscopo personal compártelo suscríbete en mi canal de youtube el gobierno de la línea oficial y hasta mañana si Dios quiere de la línea oficial